¡Aló! ¡Amo! Eso yo quería decirle. ¿Es qué? ¿Fa sostenido? ¿Mi? ¡Amo! Sí, este domingo si querés venir a la Quinta de Olivos a escuchar Puccini, ahí te voy a dar, digamos, las malas precisiones. Cuando hacen así, con una varia... ¡Amo! Bueno, ¿sabés? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa...? Sí, cuando le hice escuchar ópera al pelado Trebus, casi le agarro una CV, digamos. O sea, porque le mandamos un cariño que no había los chanchos, digamos. Pero bueno, o sea, digamos, sí, el domingo cuando... ¿Alguno se durmió, Javier? ¿Cabeció? Sí, 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 un poquito. No voy a ser tan buchón porque, digamos, después aparecen tus columnas fabuleras de los viernes. Que siempre inventás diálogos de tal, le digo a tal, te voy a romper el oro. Vos sos un pelotudo y todo. Sí. Digamos, o sea... Ves mesos, son como si... Digamos... Sí, Javier, si la cosa que usted dice en público, me imagino la cosa que usted dice en privado. Digamos, o sea, yo ya sé quién sos vos, Fogonelli. Digamos, o sea, que estabas rezando para que suba el dólar. Digamos, o sea, y ahora... ¡Ah! Bocanada de aire fresco, o sea, digamos, bocanada de aire fresco bajo el dólar. No, no, ¿viste? Bueno. Pero sigue arriba de 500. Sí, espejito me rebota. O sea, digamos, bueno. Escúcheme, ahí hay una leicona, ahora lo quieren homenajear a usted, le chuparon la media diciendo... ¿Cómo estás tanto tiempo, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, o sea, digamos, muy bien. Espera, caperucita, caperucita, voy a subir para escucharlo mejor. Ahí está, ahora sí. Sí, digamos, o sea, bueno, ahora estamos con los 10 puntos del Pacto de Mayo. Así que, bueno, siempre admiramos a Oye, ahora lo admiro más que nunca porque comprendo lo difícil que es lograr consenso alrededor de 10 normas que nos fijan. Hay que ir vestido de negro, ¿no? El lunes. Sí, esa es la idea, y con peluca. Ya que no pudimos pasar la reforma esa para la justicia, digamos, o sea, que usen toga y peluca, digamos, o sea, los voy a obligar a que vengan todos los gobernadores así, de negro y con peluca. En un rato, Marce, también vamos a hablar de algo. Porque vamos a enterrar al populismo, por eso. ¿Qué van a hacer con el PRO? Porque hoy, escúcheme, pluk, 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 emergió un tuit de Mauricio Macri, ¿no, Marce? No, el tuit pidiendo que le paguen a Jorge Macri. Sí, pero además mañana se viene la asamblea donde Macri va a hablar, o va, no, creo que es un documento, va a proponer una alianza, no una fusión con Milley. Sí, ah, mira, una alianza. Le va a poner límite, Mauricio. Digamos, o sea, yo me acuerdo cómo lloraban los macristas cuando decían, ay, la Corte Suprema me obligó a fallar de darles, digamos, o sea, a los gobernadores. Así que él está ahora pidiendo eso, ¿no? Claro, sí, sí. Que se transforme en el varadel del PRO. Ahora es el varadel del PRO, digamos, o sea. ¿Van a cumplir? ¿Va a ser un piquete? Si sabe que no hay plata. Bueno, pero estoy viéndome, veo, por ejemplo, Soledad Acuña, tengo acá un tuit. Mirá vos. Soledad Acuña, que fue ministra de Educación de la Ciudad, tuiteó hace un rato, no alcanza, se sintieron en el compromiso de incluir a la educación en el Pacto de Mayo y metieron una frase vacía, como cuando tu hijo te pide un regalo y vos salís del apuro, pedíselo a Papá Noel. Mirá vos. Está todo el PRO empezando a Marcos. Soledad Acuña que iba a ser candidata a jefa de gobierno, ¿no? Sí. Sí, sí. Otra fracasada, por favor. Espere, despacito, despacito. Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Pero se viene el PRO, se viene, le va a poner límites, Javo. Le van a poner límites. El traspaso de fondo lo voy a afirmar cuando lo crea conveniente. El presidente soy yo. O sea, digamos, Macri, el presi fue muy generoso, pero ya tuvo su oportunidad. Y por ceder a las presiones de aliados blanditos, perdió. Bien. Pero lo va a ganar. ¿Se te dio? ¿Se te dio? Igual jamás le voy a pegar al gato, por algo impuso la ley Conan. Amo. Digamos, o sea, yo no maltrato a animales, digamos. No, me parece que fue un aliado de Patricia el que le puso la ley Conan o tomó de las redes sociales. Sí, Damian Arabia. Sí. Bueno, por eso, lo quieren homenajear mucho en vida a usted, ¿eh? Y recién larga, ¿cómo lo homenajean? Y sí, cuando ven los premios que tengo, digamos, o sea, es así. Digamos, o sea, sí. ¿Cómo le gustan los premios? No, porque alguien decía, si es una ley contra el maltrato animal, ¿qué lo maltrataron a Conan? Si habrá comido en tenedores... Al único perro que voy a maltratar es al bulldog fracasado de López Murphy, que digamos, o sea, se muere de que salgan malas cosas, pero se va a quedar con las ganas, como siempre. Perdedor crónico, digamos, o sea, no pudiste hacer un ajuste. ¿Sabes por qué? Ay, porque, digamos, o sea, los radichetongos de Franja Morada, digamos, o sea, hicieron una protesta y te quedaste con las ganas de hacer el ajuste. Y el ajuste lo estoy haciendo yo. ¡Yo era zurdo! Bueno, pero él quiso, no es que se arrugó. No, Marce, no es que arrugó. Él lo hizo y no se lo toleró gran parte de la sociedad. Sí, sí. Así que, bueno. Y hoy viene... Está bien que va a cenar con Esper, ¿viste? Sí. Que lo va a cenar ahora. Pero pueden ver juntos... Trae las gaseosas, profe. Ah, escuché esto. Hoy, ¿qué llevas a dos voces? Contá, Marce. Bueno, vamos a seguir el caso Blanc, pero viene Melcoñán. ¡Uh! ¡Uy! Habla así por primera vez después de... Sí. Sí. A ver qué va a proponer, digamos. Y hay que ver qué tuitea usted hoy, ¿no? Porque todos los días tuitea contra un periodista. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo esta noche, a ver. Como los resentidos ya fracasaron y saben que no tienen ninguna esperanza de volver a gobernar el país. Lo único que les puede calmear a penitas es ese huracán de impotencia que tienen arremolinándose en el pecho. Digamos, o sea... ¿Qué política? Ir a dos voces con Bonelli y Alfano. ¡Ay, sí! El programa político más importante es la Tinevité. ¿Qué hace el stand-up? ¿Por qué hace la burla a esa costumbre nueva? ¡Ey, qué, 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 qué! ¡Sí! ¿Entienden lo triste de sus vidas? Es como si yo, digamos, si se tuviera bronca porque nunca traje la selección y entonces deseo que le vaya mal al Dibu Martínez. Le dejo mi tarjeta, soy el abogado de Marcelo Bonelli y de Alfano y a dos voces. En ese programa, su vicepresidenta ganó unos cuantos puntos, ¿eh? Cuando discutió ahí con Agustín Rossi. ojo con ese programa pero creo que ahí está el problema le pegó un baile morboso a Rosy un baile morboso bueno, fue ahí fuera dos voces bueno, digamos sigan tomando cafecito o melconián que mientras yo me siento en el sello de Rivadavia y firmo decretos y tomo decisiones contra la casta ay, yo voy a lo de Bonelli a tirar bronca melconián no hay fideos ni tuco escúcheme el tema que usted si sale bien si, si, pero escúcheme usted ojo que hay una fila no marce de economistas que tienen el número de la revancha en la mano porque les pega a todos él y están esperando que les salga una mal están esperando todo están esperando todo el arca cada día se agrega un economista más si, si digamos que se suban al arca digamos bien ¿me da un fa sostenido final? ¿un fa so? ¿qué? te va a agarrar Patricia te va a agarrar Patricia te va a hacer un allanamiento digamos o sea ojo no ah, un fa sostenido ah muy bien amo 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 este pase amo muy bien ahí está muy bien muy bien gracias presidente gracias gracias viva la libertad ahí está bueno yo